Cada vez que se ha abierto el reinfo, que ha habido un padrón, un registro para que se incorporen, no más de 80.000 son los que finalmente se inscriben. Y hoy en día, de esos 80.000, el 80% tiene la inscripción suspendida. Y eso quiere decir porque no tienen las condiciones, no quieren formalizarse. Hay que trabajar y hay que mirar bien a este otro 20% que creo que sí, con ellos podríamos lograr la formalización que tanto esperamos. Sí, lamentablemente con lo que se ha derogado, lo que se está haciendo es permitir a esta gente ilegal dentro de este manto de supuestos mineros informales, hacen pasar por ellos para poder seguir delinquiendo. Hasta fin de año, esperemos que el Congreso no amplíe el proceso de formalización o por lo menos empiece a trabajar con este 20% que sí está en camino de formalización, por lo menos darle facilidades, pero el resto deberíamos ya cortarle cualquier posibilidad de extensión hacia fines de año. Es un problema muy complejo. Es cierto que hay muchas personas que se dedican a esta actividad artesanal como un medio de subsistencia. Y creo que el Estado siempre ha tratado de ayudarlo, buscar cómo se formalizan, buscar cómo se hace una actividad, digamos, amigable con el medio ambiente. Y por su nivel de actividad, que es muy artesanal, la verdad que su impacto es mínimo, salvo que utilicen mercurio, en zonas como sobre todo Madre de Dios, o utilicen pozos de cianuración en algunas zonas. Pero si se hace una actividad bastante artesanal, no deberíamos tener problemas. Debemos separar a aquellos, obviamente. O sea, yo trabajaría, hoy en día trabajaría con ese 20%, que vienen a ser como 16, entre 16.000 y 20.000 personas que se dedican a esta actividad y que hay que ayudarlos para que se formalicen, porque también la regulación y la formalización tienen un costo. Y ojalá que eso no se extrapole o se llegue a otras ciudades, a otros lugares, en donde también hay cierto nivel de violencia, no tanto como lo ha sucedido en Patás, pero no esperemos a que lleguen a otras ciudades a ese nivel. O sea, la policía, o en este caso el Poder Ejecutivo, y el Congreso también debería ayudar a que se logren los objetivos de la formalización, pero por otro lado atacando la ilegalidad que hoy ya toma niveles de delincuencia mayor. Exhortamos a nuestras autoridades, sobre todo al Congreso, a que no se deje llevar por estas situaciones de gente que no busca el bienestar del país, no busca el bienestar de las personas, sino busca su propio bienestar a costa incluso de esta gente, incluso a costa de la vida de otros.